... Empezamos el 4 de enero, la obra está avanzando. Tenemos un plazo entre 6 a 8 meses para terminarlo, así que como dijimos en su momento y nos comprometimos en este mismo puente, con todo lo que está acá, que para la primavera del 2018 este puente iba a estar operativo. Puente que le va a permitir cambiar la fisionomía urbana al departamento, porque va a permitir sacar el tránsito pesado del centro. Vamos a construir acá un gran puente, con una cantidad muy importante de metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos? 5.000 metros cúbicos de hormigón, que va a permitir soportar crecidas y que va a darle para los próximos 50 o 60 años una nueva conexión al sur del departamento sobre el río Diamante, que va a mejorar la traza urbana, porque va a mejorar la accesibilidad de todos los vecinos y además va a mejorar, como decía, el tránsito de carga pesada. Y esto se hace con fondos puros y exclusivamente de vialidad provincial, producto de un orden, como dice el gobernador Río Cornejo, ordenando las cosas, se pueden hacer obras que hace 30 años que se merecen los sanrafaelinos. No solamente es el puente, sino la reparación de la calle de los filtros. Esto le va a permitir conectar rápidamente una zona muy bonita del departamento de San Rafael, que es la zona sur, y eso va a generar seguramente un desarrollo mayor. Falta mucho por hacer y van a encontrar miles de problemas que faltan por hacer. Pero para... Yo insisto, muchas veces se dijo que esto se hacía por campaña. Bueno, miren, fíjense, enero del 2018, hay mucha gente de vacaciones, nosotros estamos acá trabajando con vialidad, está Camiletti haciendo la obra, porque este puente beneficia a la ciudad de San Rafael, la descomprime, el tránsito liviano, disfrute la calle Vallofet, y el tránsito pesado pueda pasar por acá, además de los beneficios que desean ustedes. ¡Gracias!